Apoyar a las nuevas empresas es clave para salir de la crisis, según el nuevo plan de acción para los emprendedores presentado por la Unión Europea. Hace dos años, Dirk Loex, de 35 años e ingeniero biomédico, creó una empresa cerca de Bruselas dedicada al análisis exhaustivo de imágenes médicas. Lo que me gustaría cambiar sería la legislación, hacerla más fácil, porque la actual tiene muchas excepciones. Claro que como compañía de alta tecnología siempre estamos dentro de esos casos particulares. Hacemos muchos negocios en el extranjero y no es fácil saber qué se debe hacer y cómo. Reducir la burocracia, hacer más fácil el acceso a la financiación y enseñar a ser emprendedores en la escuela son elementos principales de este plan de la Comisión. Con el apoyo de la Comisión Europea haremos lo posible por instaurar dos horas de clase en secundaria para enseñar a emprender. Queremos dar la oportunidad a los estudiantes más jóvenes en su último año de instituto de pasar dos o tres meses en una empresa. Este plan es un paso en la buena dirección pero adolece de falta de concreción según la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria. Estamos un poco decepcionados porque la Comisión haya caído en la trampa de tratar de incluir todo lo posible en el plan de acción para los emprendedores. Creemos que se excede y no afronta el problema de cómo animar a que se creen empresas. A causa de la crisis cada vez menos europeos quieren tomar riesgos como estos jóvenes investigadores.